Y de regreso a nuestro país les contamos que el gran colectivo de la misión nevado Caracas celebra un año ininterrumpido de jornadas de vacunación y de adopción de mascotas en situación de calle. Acariciar un perrito estimula la producción de oxitocina, también llamada hormona del placer, por lo cual tener una mascota además de la compañía tiene múltiples beneficios para la salud, así lo tienen muy claro quienes acuden a las jornadas de la misión nevado para cuidar a sus animalitos. Tengo una niña pequeña de dos años y yo le he oído decir que los animales son el mejor amigo de las personas y bueno, mi hija está muy encariñada con la perrita, se llama Luna y bueno, todos en la casa la queremos mucho. De los videojuegos no me llama mucho la atención, son cosas para los niños porque se ponen muy adictos, en cambio yo prefiero que los animales, tú los enseñas a ser responsables, es bueno por eso tener una mascota en la casa porque aprenden a ser responsables, aprenden a cuidar a los animales. Los colectivos nevados son organizaciones de base del poder popular que a precios solidarios ofrecen vacunación y desparasitación en sus comunidades apoyados por la misión. Más allá de una mascota que termina siendo como una figura cosificada del animal, es un compañero, un miembro más de la familia, o una compañera pues en este caso. ¿Qué es importante? Hay dos elementos fundamentales para garantizar poco a poco que vaya disminuyendo la superpoblación de animales en situación de calle y es, en principio la esterilización. Estamos como misión desarrollando esterilizaciones, solamente tenemos por mes, estamos en promedio esterilizando 430 animales y esperamos subir eso exponencialmente. Además, la adopción es un elemento fundamental. La misión Nevado promueve la adopción de perros y gatos mestizos que necesitan un hogar porque al igual que uno de raza pueden dar amor y calor incondicional a la familia.